Es la primera vez que utilizo al resurgido en el crisol, dudes Le vamos a quitar Ya me te curasai Que asco me dan Bueno dudes, es la primera vez que usamos la subclase de Stasis del cazadón en el crisol Y estoy muy nerviosa y estoy muy emocionado porque se ve muy, muy chida Este es el resurgido, la subclase de Stasis y está bien bonita No tengo nada, no desbloqueado nada De hecho, solo tenemos este Este aspecto nos hace como el hechicero que baja muy rápido Pero en cazador y hace un poquitito de daño Entonces hay que ver que anda También vamos a estar usando el as de picas Hace mucho que me estaban pidiendo usar el as de picas Y quería probarlo después de la actualización Por eso no lo hice la temporada pasada Pero pues hoy toca el as de picas, maldita sea Y me veo bien super sweaty, wey Alch, alch Como que sí sé que estoy haciendo Ok, oye que bonito as de picas En serio, en serio, que bonito Mira, recarga bien Ay, bien chuli Bien chuli que recarga Ay, wey Mira Eso, muy bien Eso es lo que quería hacer hace rato Oye, que bonito as de picas Se siente Lo que pasa es que la verdad no la usé antes de De la actualización Entonces no sé qué tan se sienta O sea, no sé cómo se sienta comparado a lo anterior, ¿no? Neta no le di Qué raro Ah, no me dieron mi meleza, estaba muy lejos No, wey, bye Híjole, tuve que Ay, wey Cuidado, pops Buenas, dude, gracias Muy bien Mira, van a salir por allá ¿Dónde estás, bitch? ¿Dónde estás, bitch? Oye ¿Dónde estás, bitch? No sé Ay, qué Eh, no le di En serio Mira, yo, bitch A ver Muy bien Muy bien Oye, ni siquiera he usado el Stasis Solo hemos usado las de picas Está chido Cuidado, papus Oh, perros No sé ni qué hice, wey A ver, otra vez Oh, quitaron mi ahí Bueno, a ver, cuidado Eso, dude Muy bien Buena, duro Ah, lo maté yo ¿Qué onda? Bueno, cuidado, papus Ahí te va eso, bitch Bueno, está bien Hice una baja con Super Choque Trueno Dude Eso ya no se usa Lo de hoy es Stasis Sé cool como nosotros A ver Oh Oh, no Se murió No manches No hace nada de daño Oye, qué raro Oh Nivel 54 Ay, cuato Todo bien en casa Oh, toma, perra Inmundas Ok, cuidado, acá Aquí Buena, dude Muy buena, maldita sea Oye, este sniper es Anti-supers Perros Bueno No, Shaxito Bueno, está bien En realidad no nos fue tan bien Pero Lo que pasa es que necesitamos Acostumbrarnos ¿Verdad que sí? No Cállate No eres bueno Ah, rayos Estamos disolviendo Equipos O sea, son los mismos O sea, son los mismos Pero pues te vamos a hacer mercy Pero pues vamos a ver Qué hacemos Es que no sé Está en real matchmaking No sé cuál es el parámetro Que hacen para Lo que pasa es que se supone Que nada más es por conexión No por Qué tan bueno sea El otro jugador Porque pues hay de todo En todos los lobbies No entiendo cómo Ya llegaron a 1250 50 Güey, qué pedo Yo acabo de llegar a 1201 Y es donde apenas empieza el grind Güey, o sea El as de picas está bonito Es que está hermoso, güey Qué bonito, chingados Está hermoso ¡Hermoso! Hasta la muerte Prost Me gusta el peligro Me gusta que me maten Al principio ¡No, no mames! Este vato Hijo de tu madre A ver, pero ¿Cómo que mi granada No le hizo nada? En serio Bueno No, 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 no No, no, no Cuidado Cuidado Ataca Que no venga Que no venga Uy, güey Actualmente Tener un teammate menos Te hace un mercy En 5 segundos, güey ¿Y ya? Ahí está, papu Vete a la verga Si te mueres Está bien Me vale madres Tú también, chingados Muérete Acá Muy bien Muy bien Ay, güey Oye, esa cosa No les hace nada ¿Qué pedo? Bueno, al menos Se muere ahí Oye, tengo mucho lag Ya valió Madres Se me habrán acabado Ya los datos otra vez No puede ser No sé La verdad no sé Ahorita checamos No manches Bueno, sí se murió Van a salir por acá atrás Por ahí Sal, por favor, rápido Oye, no sabía que Apuntando a las épicas Se quedaba ahí No, no sabía que Tía, me tiene que haber Tía ¡Gracias por ver! ¡Vaya güey! ¡Vaya! Hasta que haces una baja con esa cosa Bueno a ver, estuvo bonita Pero en realidad no fue así que te digas ¡Uy! Súper útil Oficialmente las partidas ya ni se acaban ¿verdad? Es puro Mercy y ya ¡Ay güey! ¡Ahí! Muy bien, gracias por salir ¡Ay no! ¡Es real! ¿Ves? Te digo, o sea Mercy A derecha e izquierda güey No se puede hacer nada Y dice ¡Y! No, sí, ya se acaban los datos Tengo, tengo mucho No, pues entonces ya me amamos